Santa Tuga Todas llenas de pingores Todas llenas de pingores Y con ellas me quedé Tú dices que no me quieres Porque tiene otro querer Pero yo siempre te quiero Pero yo siempre te quiero Aunque tenga otra mujer ¿Pero cómo no, Miguel? Sí, hombre, Miguel Santa Tuga entre las flores Hasta que por fin la llé Todas llenas de pingores Todas llenas de pingores Y con ellas me quedé Tú dices que no me quieres Porque tiene otro querer Pero yo siempre te quiero Pero yo siempre te quiero Aunque tenga otra mujer Yo soy infantillo Y cuando llegué Encontré las flores Y cuando llegué Encontré las flores Y cuando llegué ¡Vivir a las flores! ¡Viva la flores! ¡Gracias! 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 Y yo te digo ¡Que de quien? ¡Urbanda mami! ¡Urbanda! ¡Tito! ¡Rocas, rodeado, ronas! ¡Aquí en Zahoma, chiqui! ¡Aquí en Zahoma! ¡Ruca! J.R. 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 J.R.